Brando, y quiero que me contestes con el corazón ¿Te consideras soltero en este momento? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 18, 18, 16, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Pobre Alpóndiga Pobre Alpóndiga Pobre Alpóndiga Pobre Alpóndiga Mejor ya no regrese porque no va a funcionar He sufrido 8 años como niña quiere hablar No tienes 8 años tú ya debes madurar Yo no soy insegura ni celosa Si como no Ya eres experto o pina Tiene igual beben para aquí Se regresa se regresa 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Se regresa se regresa 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Se regresa se regresa Son infantiles sus problemas son miles Más alta y más alta haces como te define Ya no se hagan las víctimas dejen que esto termine 1 2 3 Pelearan de nuevo otra vez Como niños como bebés Ese cuento ya me lo sé 1 2 3 Al revés No lo vas a volver a hacer Es que me leyeron las cartas y dicen que lo vas a volver a hacer Más alta llaves No tienen así Gracias.